Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subir, cantar y palar O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu fe Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volviera a ser Tú fuiste la mentira si aún no hubiera tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Ya renuevo el corazón, se pone el fin de esta canción Quiero pasarme contigo Que bañe a tu lado, que eres bendecido Con tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado Que bañe a tu lado, que eres bendecido Con tu amor, por eso yo quiero Puedo vocear en las orificadas Puedo me digas por tu perdón Puedo mudarme a la castellana A volver por las mañanas Y alinear en la unión Puedo ser tu fiel, tu fe Mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volviera a ser Tú fuiste la respiración Que era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Ya renuevo el corazón, se pone el fin de esta canción Quiero pasarme contigo Que bañe a tu lado, que eres bendecido Con tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado Que bañe a tu lado, que eres bendecido Que bañe a tu lado, que eres bendecido Quiero pasarme contigo Que bañe a tu lado, que eres bendecido Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que bañe a tu lado, que eres bendecido Que bañe a tu lado, que eres bendecido Con tu lado, que eres bendecido Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de solas son Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Bueno, bueno A ver, verdaderamente Carlos Bimbe se parece bien un poco a ti Pero tú te pareces bastante a él ¿Qué crees? ¿Es guapo o no es guapo? ¡Sí! La merena un poco algo sana No sé si se va a... ¿De acuerdo? ¿Qué digo tú? Para ti ¿Por qué has elegido esta canción? Porque quería seguir la misma línea que el año pasado Con esto de la mamá parece que se me ha ido bien Vamos a seguir esta línea ¿No será porque tú te quieras casar? No, no, no Despedir a lo que se quiera, pero casar por ahora no me... Vale, también te lo cojo Bueno, pues... Se ha colado Ah, que viene con él Ah, que viene, que es la pareja, ¿no? Vengo a dar acompañante Ah, vale, por si se escapa o algo ¿De dónde vas a sacar el gorro? No sé ¿El qué? El gorro El gorro, me lo trajan de armonía Pues sí que han ido a la jaja por el gorro, ¿eh? Sí, sí que han ido a la jaja Bueno, pues... Fuerte aplauso para nuestro Carlos Viva y nuestros acompañantes Gracias 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 Gracias